Del 20 al 23 de marzo en la Ciudad de México se llevará a cabo el séptimo Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. Con el Festival Mextrópoli es construir cultura desde la arquitectura. Finalmente las ciudades son un producto hecho por el hombre. En esta edición cuyo tema y enfoque es la ciudad insostenible, es decir, nos vamos a dedicar a reflexionar, a pensar un poco en nuestro rol desde la arquitectura en todo lo que tiene que ver con la crisis climática. Podríamos destacar conferencias como la del premio Pritzker Chino Wanchu, arquitectas mexicanas de gran renombre internacional, como por ejemplo es el caso de Frida Escobedo, que estará no solamente como una de las conferencistas magistrales de esta edición, sino también presentando una exposición de su trabajo en el Museo Franz Mayer. Una de las cosas que también va a estar en Mextrópoli, que creo que es una de las apuestas más interesantes que tendremos en esta edición del Festival, es una exposición de 20 despachos de arquitectos todos menores de 35 años, todos de la Ciudad de México. Esta exposición y presentación va a girar en torno al tema de qué piensan esos jóvenes menores de 35 en relación a la crisis climática. Nos interesa invitar a la ciudadanía a interactuar con espacios físicos, con espacios construidos y pensados desde la arquitectura, pero para vivir la ciudad de una manera extraordinaria, para disfrutarla y a veces también para reconciliarnos con esa ciudad que el día a día a veces nos golpea, nos agota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!